Bienvenidos a la primera emisión del día de nuestro informativo institucional. Iniciamos las noticias con el llamado del gobierno departamental para que la ciudadanía realice las denuncias ante cualquier amenaza por delitos electorales. Con el plan padrino, la gobernación del Valle busca garantizar la seguridad en el territorio Vallecaucano de cara a las elecciones regionales del mes de octubre. Para reforzar esta tarea es importante que la comunidad denuncie ante las autoridades cualquier irregularidad. O sea, está la oportunidad para invitar a todos aquellos candidatos, representantes de partidos políticos o grupos significativos para que se acerquen y hagan la activación de las rutas correspondiente en lo que corresponde a los riesgos electorales. En los últimos días se han reportado cuatro denuncias de candidatos a los cargos de elección popular en el departamento. Queremos dar un balance al momento del cierre de lo que corresponde a la inscripción de cédulas en el departamento del Valle del Cauca. Esto es un trabajo articulado que se viene desarrollando con la Registraduría Nacional del Estado Civil y nuestros gestores de convivencia quienes han estado acompañando estas jornadas que vencen hoy, 29 de agosto del 2023. Las personas que requieran denunciar algún delito electoral podrán comunicarse a la línea de recepción inmediata para la transparencia electoral. Con procesos de formación, el gobierno departamental dará vida a la red de innovación social para la paz del Valle. Todos los detalles en el siguiente informe. Este 5 de septiembre a las 9 de la mañana en el Instituto Departamental de Bellas Artes, el gobierno departamental hará el lanzamiento de la estrategia de la red de innovación social para la paz del Valle del Cauca, dando apertura a un convenio interadministrativo entre la Secretaría de Paz y Bellas Artes. El Valle del Cauca estamos tratando de la construcción de paz mediante la cultura, mediante el ejercicio de gestores de paz, mediante el trabajo en los territorios para buscar que lleguemos allá con el arte, con las víctimas del conflicto armado, con los reincorporados, con los actores violentos para que sigamos construyendo paz sobre la base de trabajar la gente y trabajar por el bien del Valle del Cauca. Donde vamos a hacer un proceso de formación, de consolidación a esta red de gestión de paz del departamento. Vamos a tener también un proceso de mediación artística por los diferentes municipios de nuestro departamento y vamos a tener una tercera línea que trabaja la promoción de derechos culturales a través de grupos artísticos y formación de públicos en el departamento. Estas estrategias que integran la cultura, el arte y la educación aportan a la construcción de mecanismos que fortalecen la resiliencia, la convivencia y la resolución de conflictos. Este 31 de agosto el gobierno departamental rendirá cuentas a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes del Valle del Cauca. Conéctase por Telepacífico. Este jueves 31 de agosto los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del Valle del Cauca conocerán todos los programas y proyectos con los que el gobierno del Valle busca mejorar sus condiciones de vida con una rendición de cuentas exclusiva para ellos. Gracias al liderazgo de la gobernadora Clara Luz Roldán, llevaremos a cabo el 31 de agosto en el auditorio de Telepacífico la audiencia pública de rendición de cuentas, donde no solamente damos cumplimiento al alineamiento de la Procuraduría Nacional, sino que también es un espacio de participación, donde los niños que pertenecen a la mesa departamental de participación, los consejeros departamentales de juventud, los plataformados representantes de todos los liderazgos de este grupo poblacional van a tener la posibilidad de conocer los grandes logros de este Valle Invencible. A través de la señal en vivo del canal regional Telepacífico, los ciudadanos podrán conectarse a partir de las 2.30 de la tarde. Tendremos la posibilidad de interactuar en tiempo real con los niños que representan todos los sueños, todas estas necesidades que tiene la juventud del Valle del Cauca. En este espacio también participarán los secretarios de despacho, ya que va a ser una gran jornada de interacción, de diálogo, donde presentaremos los grandes logros en términos de atención, salud, educación, deporte. Los deportistas de nuestro departamento siguen demostrando que están hechos de oro puro, con la participación que adelantan en el Mundial de Patinaje de Velocidad en Italia. Seis medallas de oro y tres de plata han obtenido los patinadores Valle Oro Puro en el Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad 2023, que se realiza en Italia. Camila Giraldo suma tres metales dorados, mientras que Santiago Vazquez consiguió una preceda de plata y una de oro. De igual forma, Colín Castro ganó una medalla dorada y una de plata. Nicola Raondo tiene un metal dorado y Joana Viveros una de plata. Trabajo en equipo excelente, también hace recibir los relevos, despegar al grupo, la recortada de cada vez espectacular. Un sueño hecho realidad y aportarle un equipo, una medalla majada a nuestro país y con mis compañeras más que feliz. De esta forma se ratifica la hegemonía del Valle del Cauca en el patinaje de velocidad, lo que representa un buen presagio para la participación de Juegos Nacionales y Paranacionales Eje Cafetero 2023. De 29 que integran la Selección Colombia, 7 tienen sello Valle Oro Puro. Y esto ratifica el compromiso que tiene nuestra gobernadora Clara Luz Rolán con la formación integral de nuestros deportistas, con las ligas, metodólogos, equipo técnico y biomédico, todos los que rodeamos a nuestros atletas para permitir que salgan este tipo de resultados. A partir de hoy, miércoles 30 de agosto, comenzarán las competencias de ruta en el Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad, en donde se espera que brillen de nuevo los deportistas Valle Oro Puro. La Gobernación del Valle invita a la rendición de cuentas niños, niñas, adolescentes y jóvenes 2020-2023. Este jueves 31 de agosto, desde las 3 de la tarde, en directo por Telepacífico. Hasta aquí nuestro informativo institucional. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales y consultar nuestra información oficial en la página web www.valladelcauca.gov.co. La invitación es a conectarse a las 9 de la noche con la segunda emisión de nuestro informativo institucional. Los dejamos con la imagen del emblemático Teatro Municipal Enrique Buenaventura. Feliz tarde.